Acompañe, gracias por la invitación que hemos hecho para esta convocatoria que se ha realizado como Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública y Gratuita y los Derechos Humanos y también con la coagulación del Grupo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Pues vamos a comentar, anoche, continuadamente a las 12 de la noche a las 0 horas, nos encontrábamos una brigada de compañeros de los distintos movimientos fiscales que hemos estado en una jornada de un trabajo político que tiene que ver con algunas propagandas que hemos estado haciendo, pues estábamos en esta jornada y llegamos ahí por la fuente de las 8 regiones, a esa altura más o menos, nos encontrábamos por el Hospital Civil, en la Facultad de Medicina, bueno, en el camino a San Felipe del Agua, cuando nosotros nos trabajábamos en una camioneta, éramos 12 compañeros específicamente, pues fuimos interceptados por un convoy de policías del municipio de Hualaca de Juárez. Llegaron aproximadamente 6 patrullas de la policía municipal y alrededor de 25 motocicletas que también iban con policías y bueno, de manera muy agresiva, de manera violenta, arremetieron contra nuestra persona, de cada uno de los compañeros que aquí estamos. Llegaron en los ojos, en la boca para asfixiarnos a los compañeros que iban en la cabina, las camionetas de doble cabina, allí iban puras mujeres y el chofer y también fueron rociados con bombas de gas lacrimógeno y entonces fue todo un ataque que estuvieron haciendo para poder ellos mostrar su agresividad, su imponencia contra el tipo de personas que nosotros somos, pues comenzaron a bajarnos de los carros, agrediéndonos, golpeándonos, pateándonos, arrastrándonos, insultándonos y de esa manera ellos estuvieron haciendo nuestras detenciones, nos trajeron en vehículos separados, a los mujeres, a los hombres, a los tintos de a dos, a tres, nos quedaron trayendo y todo el camino también fue toda una cosa. Primeramente nos decían que nos iban a llevar a los separos del municipio de Oaxaca, ya que estuvimos aquí por la zona centro, finalmente nos decían que no a los separos del municipio, sino que nos íbamos a ir allá a la fiscalía del estado, en la experimental, porque conocemos como la experimental, después llegamos ahí, tampoco resultó, en todo ese trayecto nos estuvieron dando vueltas, nos estuvieron agrediendo, nos estuvieron rociando gas en el camino, nos estuvieron insultando y golpeándonos.